¿Cómo amanecieron hoy? Imagínate que contentos porque ayer ganó Chile. ¡Al fin! ¡Qué rabia hemos pasado, ¿verdad? Esperemos que siga hasta buena racha. Yo quiero ir al Mundial. ¿Y ustedes? Yo voy a Qatar. Si estamos al Mundial, ¿ok? Así que vamos a esperar a ver qué pasa con los chicos. Si no, voy a tener que apoyar a México. Pronto se viene mi cumpleaños, así que voy a estar de viaje. Adivino en dónde lo voy a celebrar. Si alguien sabe. Paso la segunda vez que voy a este país. ¡Uy! Desconectó mi cámara con el sol. ¡Ey! Gracias a todos. Aprovecho aquí. Le agradezco. Porque ya somos 15 millones aquí en mi Instagram. Así que le mando besos a todos. Gracias por estar aquí. Aquí es pura buena energía en mi Instagram. Buena onda. Puro amor. Sumar y no respetar. Como estoy en la piscina, hay mucho sol. Yo estoy bajo la sombra, pero igual. Estoy apuntándose arriba. Voy a estar contestando mensajitos esta tarde. Voy a ver el partido y a esperar el capo. Y luego voy a estar poniendo mensajitos en Oli. Para que vayan ella también a escribirme por el chat. ¿Ok? Besitos. Me despido. Solo pasaba a agradecer y a saludar. Mua.